En el video de hoy les mostraremos el proceso de fabricación del café, desde el proceso de recolección hasta su proceso de empaquetado para su distribución. Si te interesa saber más del tema, quédate con nosotros y vamos a ello. El café antes de llegar a nuestra taza pasa por una sucesión de procesos de producción y elaboración que le aporta distintos niveles de calidad, dependiendo de cómo se desarrollen. Este es uno de los productos que no puede faltar en la alacena. Su contenido de cafeína lo convierten en una bebida estimulante que ayuda a muchos a despertar cada mañana. Y aunque sea casi un acompañante obligado del desayuno, la verdad es que el café se puede disfrutar a cualquier hora del día. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene este insumo? ¿Cómo se procesa el café? El proceso de producción del café se caracteriza por un conjunto de etapas que consiguen obtener una de las bebidas más consumidas hoy en día. Se trata de un proceso complejo que requiere gran dedicación y experiencia para conseguir una calidad excepcional y sin igual. El proceso más común de producción suele dividirse en etapas diferentes, que se inician con la obtención de frutos de cafeto, que es la planta de la que se obtiene esta infusión. Proviene de la familia de las conocidas rubiáceas y puede ser de diferentes tipos, aunque el arábico y la robusta cubren un 98% de la producción. Existe un tercer tipo con una producción muy residual, conocido como café libérica. Cada variedad presenta diferentes características que la hacen peculiar y única. Paso número 1. Recolección. El primer paso de producción del café es el de recoger el fruto del arbusto del que procede el café. Esto se hace cuando las cerezas o bayas adquieren un color rojizo o amarillento, y se puede llevar a cabo de tres formas. Forma manual. Se hace recogiendo vaya a vaya, eligiendo solo los frutos maduros. Raspado o cepillado. Este método suele utilizarse cuando la mayoría de las cerezas están maduras, mediante un barrido de las ramas del cafeto. Se quitan tanto los frutos maduros como los verdes, que caen al suelo o sobre unas lonas. A continuación, se separan por venteo las impurezas que han caído y los granos verdes, los cuales producen un sabor más ácido. Mecánica. Esta es la metodología más empleada por los grandes productores de café, y consiste en usar grandes máquinas para quitar las vallas de los árboles. Algunas de estas máquinas hacen vibrar el tronco, de forma que los frutos caen al suelo. Otras tienen cepillos incorporados, que extraen los frutos del árbol. Este es el método menos selectivo de todos. Paso número 2. Despulpado del fruto. A la vez que se recolectan las vallas, se eliminan los residuos de la cosecha, se quitan las capas que envuelven los granos y se obtiene así el café verde, término que designa al café después de procesado y antes del tueste. A este proceso se le conoce como despulpado. Proceso del café natural. Método por vía seca. Es el más antiguo y sencillo, además de requerir poca maquinaria. Se usa para el 90% del café arábica que se produce en Brasil, para algunos países arábicas de la India y Ecuador, y para la mayoría del café de Etiopía, Haití y Paraguay. Casi todos los cafés robustas se procesan con este método, el cual no es muy práctico para zonas cuya humedad atmosférica sea demasiado elevada o en las que llueva frecuentemente durante la cosecha. Los cafés procesados de esta manera tienen cuerpo alto, baja acidez y sabores exóticos. También es común encontrar sabores vinosos y frutales intensos. Paso número 3. Clasificación y limpieza. Durante esta fase del procesado del café se desechan los frutos verdes, así como los que están demasiado maduros o dañados. Luego se eliminan las impurezas por cribado o flotación. Paso número 4. Secado. Las vallas de café se exponen al sol y se van rastrillando o volteando manualmente, para que se sequen por igual y alcancen una humedad final máxima de 12,5%. Si bien esta fase suele durar unas 4 semanas, en algunos cafetales más grandes se utilizan máquinas secadoras para acelerar el proceso, puesto que afecta a la calidad final del café verde. Un café demasiado seco se caracteriza porque los granos son quebradizos y, por lo tanto, defectuosos, mientras que un café demasiado húmedo será proclive a un deterioro rápido por hongos y bacterias. Paso número 5. Descarillado. Las vallas o cerezas secas se almacenan en general en silos especiales hasta que se envían al molino. Una vez allí, la descaradura quita de una todas las capas exteriores de las cerezas secas y, después, se separan, se clasifican y se meten en sacos. Paso número 6. Proceso natural por vía húmeda. Café lavado. Este método requiere el uso de un equipo concreto y cantidades considerables de agua. El café obtenido de esta manera se considera de mejor calidad y suele ser más caro. Por norma general, se emplea para todos los cafés arábica, a excepción del que se produce en Brasil y todos los países productores de esta variedad mencionados anteriormente y que usan el método por vía húmeda. Rara vez se utiliza para los robusta. Los cafés lavados se caracterizan por tener un cuerpo más ligero, sabores más frutales y florales y acidez más intensa. Si te está gustando el video hasta el momento, me gustaría mucho que me apoyaras suscribiéndote a mi canal y dándole click a la campanita para enterarte de nuestros próximos videos, para que así puedas aprender más datos acerca de la elaboración y creación de las cosas. Aquí en ¿Cómo se hace? Te lo enseñamos. Paso número 7. Descafeinamiento. La semilla de cafeto contiene un 2% de cafeína, ya que en 1943 se comprobó que un grano diario de cafeína, equivalente a 5 tazas de café exprés o 10 de café aguado, absorbido durante una semana basta para inducir un cuadro carencial o síndrome de abstinencia. El descafeinamiento es un procedimiento cuyo objetivo consiste en proporcionar el sabor del café pero sin los efectos excitantes de la cafeína. Sin embargo, el verdadero proceso técnico trascendental no se produjo hasta la vuelta del siglo. En 1903, cuando Ludwig Rosilius, un importador alemán, decidió pretratar los granos de café con vapor antes de ponerlos en contacto con el solvente extractor de la cafeína. De esta forma, al aumentar la superficie de los granos húmedos e hinchados se facilitaba la eliminación de la cafeína, haciendo posible producir café descafeinado a escala comercial por primera vez. Paso número 8. Envasado y transporte. El café se clasifica en función de su tamaño y número de defectos, y se empaqueta en sacos para que su almacenamiento y transporte sea más sencillo, aunque cada vez se usa más los containers. Paso número 9. Tostado y envasado. Esta es la fase durante la cual el grano de café termina por tomar la forma necesaria y, sobre todo, su sabor. Esta parte del proceso del café es la única que suele hacerse en el país de consumo. Los tostadores mezclan diversas variedades y las tostan al gusto de los consumidores locales. En España, por ejemplo, suele añadirse el azúcar para obtener así el café torrefacto. Paso número 10. Empaquetado. El envasado es básico para asegurar que el café no pierda su calidad y sus características protegiéndolo del oxígeno, la luz y las condiciones ambientales. El café es un producto que sigue su proceso natural una vez envasado, y extrae gases que debemos dejar salir de la bolsa, mediante una válvula para que ésta no se hinche. Los formatos del café en grano son bolsas de complejo triple, en formatos de 1 kilo o de 1 kilo y medio, en latas de 3 kilos para los cafés de alta gama, y al vacío en paquetes de un cuarto de kilo para el café molido ya que tiene un nivel de oxidación muy superior que la del café en grano. Después de envasarlo es etiquetado para su seguimiento. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que haya sido de mucho provecho. Déjanos saber en los comentarios si ya sabías acerca de este proceso de elaboración. También coméntanos de qué manera te gusta consumirlo, ya sea un café expreso, café macachato, cappuccino, café con leche o café latte. Si te gustó este video y deseas seguir viendo nuestro contenido, dale like y comparte con tus amigos. Te esperamos en un próximo video. Hasta la próxima.